Río Negro es una ciudad emblemática, desde hace cuatro años se ha venido transformando en un territorio global, competitivo y con grandes oportunidades para sus habitantes. ¿Sabes que somos el segundo municipio más importante de Antioquia? Más de 1.500 niños, niñas, jóvenes y adultos se favorecen de las bondades de aprender una segunda lengua extranjera. Ahora los rionegreros pueden participar de todo tipo de deportes y nuevas tendencias. ¿Ya conoces los nuevos escenarios de Ultimate y Rugby en Río Negro? Existen cientos de oportunidades de intercambio en el exterior. La conexión y cooperación nacional e internacional han traído nuevas oportunidades de empleo, educación, cultura y desarrollo social. Estás enterado del hermanamiento entre las ciudades de Gulfport y Biloxi de Estados Unidos y Río Negro. El empoderamiento y la participación ciudadana se consolida a través del voluntariado en diferentes áreas sociales. Soy Dani Castaño. Durante estos cuatro años, con mi equipo de manera disciplinada, perseverante y organizada, hemos trabajado para desarrollar el territorio a través de programas y proyectos encaminados a cumplir con el Plan de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsado por las Naciones Unidas. Los deportes urbanos y nuevas tendencias, la cultura, el arte, las lenguas extranjeras, el voluntariado, el emprendimiento y la innovación social son nuestros mecanismos de participación para niños, niñas, jóvenes y adultos con las que impactamos el desarrollo social, económico y ambiental. Porque tú eres nuestra prioridad. Nuestro reto será continuar con el desarrollo sostenible. Por eso hoy, quiero seguir avanzando, proyectando y ejecutando acciones que potencializan a las personas y a nuestro territorio. Acciones como la conformación del área metropolitana para el oriente, la construcción del primer colegio público bilingüe, el desarrollo del distrito DX, complejo deportivo para la práctica de deportes urbanos a campo abierto, la creación de la Agencia de Desarrollo Multilateral y Recuperación, además de la Subsecretaría de Juventud, serán proyectos en los que podrás participar de manera activa. Por eso, te invito a que me apoyes con convicción, el próximo 27 de octubre, marcando en el tarjetón Centro Democrático y el número 11. Si quieres saber más de lo que hacemos, descarga nuestro informe Piensa Global Actúa Local en el link que encontrarás abajo. Piensa Global Actúa Local Educación, cooperación y bilingüismo Piensa Global Actúa Local Juventud, innovación y emprendimiento Piensa Global Actúa Local Deporte, arte y cultura Piensa Global Actúa Local Somos diferentes, no somos lo mismo Soy Dani Castaño, un proyecto de ciudad Apóyanos al Consejo de Río Negro, marcando Centro Democrático número 11 Piensa Global Actúa Local